Última hora, regresó a la tierra Jesucristo hombre en su manifestación de arcángel y está juzgando a vivos y a muertos. Al comienzo estaba tan indignado como cualquier otra persona debido a las palabras del Papa apenas llegó a Inglaterra culpando a los ateos de las atrocidades de Hitler y otras en el siglo XX. Pero luego me alegré por eso, pues me pareció que de alguna forma lo habíamos hecho tambalear tanto que se estaba viendo forzado a cometer la ignominia de atacarnos para distraer la atención de los verdaderos crímenes que se cometen en el nombre de la Iglesia Católica. Hitler, Adolfo Hitler era católico romano. Fue bautizado, nunca renunció a su bautizo. El número de 5 millones de católicos británicos aparentemente viene del número de bautizados. Yo no me lo creo, ni una palabra, no creo que haya 5 millones de católicos. Quizás 5 millones que hayan sido bautizados. Pero si la Iglesia quiere contarlos como católicos, entonces tiene que contar a Hitler como católico. Esta campaña por la campaña por la campaña authentication es una muy larga coalición. Incluso si Hitler hubiese sido un ateo, ¿cómo se atreve Ratzinger a sugerir que el ateísmo tiene alguna conexión con sus horribles acciones? Preocupación por las víctimas y compasión con los sacerdotes pidió hoy el Papa Benedicto XVI durante una misa en Londres en su tercer día de visita al Reino Unido. La iglesia piensa en el inmenso sufrimiento causado por el abuso a menores, especialmente por los ministros de la iglesia. Esta gente cree y le enseñan a niños pequeños, al mismo tiempo que les enseñan el terrorífico concepto del infierno, que todo bebé nace en pecado. Una marcha en contra de su visita paralizó la ciudad. Los manifestantes se oponen a que la visita de Benedicto XVI sea catalogada como de Estado y rechazan la postura del Vaticano ante temas como los derechos de los homosexuales y los métodos anticonceptivos, mientras que guarda silencio y pide piedad para los pedrastres. El pecado original significa que desde el momento que nacemos somos malvados, corruptos, maldecidos, a menos que creamos en su Dios, o a menos que caigamos en el premio del paraíso y el castigo del infierno. Eso, señoras y señores, es la despreciable teoría que los lleva a asumir que fue la falta de creencia lo que hizo de Hitler y Stalin los monstruos que eran. Todos somos monstruos a menos que Jesús nos salve. ¡Qué asquerosa, depravada e inhumana teoría como para basar nuestra vida en ella! Joseph Ratzinger es un enemigo de la humanidad. Es un enemigo de los niños cuyos cuerpos han permitido sean violados y sus mentes sean llenadas con culpabilidad. Es un enemigo de los gays, dirigiendo hacia ellos el mismo tipo de intolerancia que su iglesia usaba en contra de los judíos antes de 1962. Es un enemigo de la verdad, promoviendo mentiras sobre que los condones no protegen contra el SIDA, especialmente en África. Es un enemigo de la gente más pobre de la tierra, condenándolos a tener grandes familias que no pueden sostener y de esa forma mantenerlos bajo el yugo de la pobreza perpetua. ¡Shame on the world! 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 Finalmente, quizás la preocupación más importante para mí, Ratzinger es un enemigo de la educación. Fuera del daño psicológico de por vida causado por el miedo y culpa que ha hecho infame a la educación católica alrededor del mundo, él y su iglesia han impuesto la perniciosa doctrina educativa que la evidencia es menos confiable para creer. Que lo es la fe, la tradición, la revelación y la autoridad. ¡Shame on the world! ¡Shame on the world! ¡Shame on the world! ¡Shame on the world! Para Roma viene catástrofe. El Vaticano, el Vaticano, el Vaticano se quema. ¡No le echen agua! ¡Que se queme esa ramera! ¡Y el Vaticano no se quema! ¡No le echen agua! ¡Que se queme esa ramera! ¡Gracias!